Un placerle con mucho gusto Este es el sabor de cumbia colombiana Para todo el mundo Ahora llego el vino Me ha tocado cumbia para este carnaval Ahora llego el vino Me ha tocado cumbia para este carnaval Ahora pone a bailar Ahora pone a bailar Ahora pone a bailar Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia chenaguera Que se baila toda zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona A bailar en Santa Marta, Barranquilla Y toda la zona La cumbia chenaguera Que se baila toda zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Arriba las patitas Por allá ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia!